De nuevo los cacos la emprenden contra establecimientos comerciales dedicados a la venta de carne en el distrito. En este registro de video se muestra la forma como los pillos llegan hasta la carnicería, ubicada en el barrio Cristo Rey como una tres de esta ciudad, y proceden a cometer el hurto. Se pudo establecer que al no hallar los forajidos dinero alguno optan por llevarse el surtido, es decir, cargan con la carne que estaba para la venta. Según pudo conocer este informativo, no es la primera vez que este establecimiento comercial es visitado por los dueños de lo ajeno. Son tres los robos cometidos en breve lapso. La evidencia tomada por una cámara de seguridad se halla ahora en poder de las autoridades para las investigaciones de rigor.